Hola, muy buenos días. Estamos en otro nuevo video más. ¿Cómo se va el canal? Este... Miren pues, miren ya. Este, miren. O si ya me lo dijeron. Ella dice que está trabajando pero no sabe ni el nombre del canal. Sí, no sabe el nombre del canal. Ay, qué mal. Es lo más chistoso el que no me lo sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo me... Yo escuché que dijo la nena ayer. Don Miguel. Ay, sabe algo así. Don Miguel se llama. No, yo creo que le tienes don. Yo soy don Miguel. Y su mamá. Ay, sabe algo así. ¿Y qué están diciendo ayer? Don Miguel se llama. Don Miguel se llama. No, el canal se llama Soy Miguel. Soy Miguel. Soy Miguel. Soy Miguel, ¿se llama? Ah. Ah. Así como que, ah, se me hacía el chiste. Ah, dice. Sincera, es lo que me gusta. Miren pues, ella ya está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, viendo los comentarios y todo lo que ustedes dicen ahí, pues, va a estar aquí conmigo. Y dice, Doña Elia, le pidió trabajo. Dice, pues, vamos a ver. Y ella, de luego está conmigo porque, porque ella está con, con Soy Miguel. Y, y también va a haber de todo un poco. Va a haber risas, va a haber tristezas, va a haber anécdotas, van a haber chistes, van a haber, pues, a ver que no tanto nos va a contar María. Por eso yo la pongo aquí enfrente para que a ella se le vaya quitando un poquito, un poquito de, de nerviosismo. Imagínense, se sabía el nombre del canal. Y ahorita, Don Soy, ¿cómo es? Don Soy, Don Miguel, algo así que le dice. Es que, no me lo sabía en realidad. Yo solo estaba ahí que estaba diciendo ahí la nena cuando le dieron sus regalos, todo. Ajá. Sí, porque ni me lo sabía, ni siquiera les había preguntado cómo era el canal. Mira, pues, este, nos pidiste trabajo, pero no sabías cómo se llamaba el canal. Ajá. No, pues, aquí nos, pues, ya nos habíamos presentado y el canal se llama Soy Miguel. Y, bueno, dice Miguel, le vamos a cambiar nombre, le vamos a cambiar, hasta no ver, no creer. Ajá. Bueno, entonces, ayer se dieron, bueno, no sé cuándo van a ver este video, pero suele pasar que, que la nena estaba destapando ahí sus regalitos. Y, 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 María, pues, ella, ella, como le vuelvo a decir, ya está con nosotros en el canal y, y yo le dije, lo primero, María, tanto yo como tú, le dije, porque, mmm, nos vamos a hacer un, un, un cambio ahí de look, le dije yo. Pero, pero, así, pequeñito, pero, a menudo ahí que, que, que se vea la diferencia, ¿verdad, María? Ah, sí, porque lo vamos a ver en otra, en otra, en otra diferencia. En otra diferencia, dice. Sí, porque, ya, vamos a tener un poquito de look. Un poquito de look, dice María. Bueno, de eso me voy a encargar yo, de ir enseñando, pues, no sé la perfección, pero, si en algo yo puedo, pues, me enseño. Bueno, paso número uno, mira, pues, María trae, te sentís muy, 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 muy bien vestida, así, te diste cuenta que yo, tal vez, yo dije, bueno, le dimos un regalo a la nena, pero hoy le voy a hacer un cambio de look a María. María, ay, esta hermosa, hermosa señorita, que, eh, se está ganando al público, y, 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 a ver si le saca sonrisas allá al público. Eh, yo le digo, María, te voy a, paso número uno, ahorita mismo nos vamos a ir, María, y te voy a ir a comprar una tumbada. Tu mudada. ¿Qué te parece? Ah, pues, bien, tal, cal. Está bien. Bueno, ¿qué te gusta ponerte? Solo tus falditas. Vamos a ver aquí, ta-ta. ¿Qué te gusta ponerte? Este, faldas. A mí me gusta los pantalones, las faldas, pero lo que más me gusta a mí son los pantalones. Ah, ¿te gusta pantalón? Sí. ¿Cuántos pantalóncitos tienes? Yo ahorita no tengo. ¿Te gustaría verte en pantalón? Ah, sí. Sí. Tenía uno, pero cuando yo tuve el accidente, se me rompió todo. Oh, se te rompió. Sí, vaya, este, ya no me sirvió porque cuando yo tuve el accidente, cuando yo tuve ese, cuando yo iba y tuve el accidente, vaya, entonces cuando nosotros llegamos, este, me lo rompió todo. Bueno. Entonces, ella me estaba diciendo ahí que quería, que le gustaba el pantalón y vamos a verla con pantalón. Vamos a ver cómo se va a mirar. Que le gustaba el pantalón, que quiero verla yo también, aunque ella no me lo hubiese dicho, no sé qué te pones. Sí. Y entonces, yo, yo dije, vamos a ver, cómo se va a ver, un nuevo cambie. Ya vino Minita ahí. Ya aquí estoy yo. Porque Minita no había venido. Dice que todavía estaba, estaba haciendo sus quehaceres, sus tareas. Entonces, aquí vino Minita ya. Se me hizo tarde, pero ya vine, ya vine, ya vine, ya estoy grabando. Llegaste tarde, totuno. Ya, otra vez, otra vez. Entonces, aquí está, te voy a entregar esto, te lo voy a abrir y quiero que te lo pongas ahorita mismo, a ver cómo te va a ver el punto. Te vamos a poner bien, bien bonita, porque sos bonita, pero te vamos a vestir más bonita, que algo, a veces uno, pues, miren, yo, ¿cómo ando? ¿Saben por qué? Porque estaba ahí, aquí, limpiando, aquí en la casa, pero miren cómo ando. Pero, imagínense cuando salgo ahí, a veces hablando, y salgo diferente, hasta con un toque, un labial o algo, se ve uno diferente, ¿sí o no? Sí. Entonces, así, hasta ella dice, ay, qué bonita, me dice, está mi nena, mamita, qué guapa, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, pues, la niña está jugando con su amiguita y, pues, vamos a hacerte un nuevo cambio. ¿Es un pantalón? Un pantalón. Un pantalón. Y una blusa. Ay, de piñas. De piñas para la niña. De piñas para la niña. Bueno, vamos a ver, esperamos ahí, entonces te vas a ir a cambiar ahí mi cuarto, no hay nadie, ahí solo chicas. Solo chicas, día de chicas. ¿Cómo sale María? María. Ahí está la, María. Ahí está, María. Ahí está. Ahí está. Me había olvidado entregarles las sandalias, pero mí también incluía sandalias. Entonces, eso era lo que ella traía. Yo tengo un pantalón también. ¿Cómo es? De zapatillas. Este... Sandalias. Zapitos. Zapitos le damos. Entonces, pegamos por acá, porque es muy interesante. Pues miren, este es María. ¿Cómo ven? Casi. Miren. Ya la dejó, tía. Ya me dejó. Ya. Ya está echando. Por el chongo. Yo también tengo un chongo de cime. Ah, pero el mío está abajo. Ah, el mío está abajo. Entonces, María, pues así estás el cambio de María. Miren. Se ve muy bonita. Ella es bonita, pero ahorita se está viendo más bonita. ¿Será? No, no. ¿Lo estoy diciendo yo? El público. A ver, ¿qué van a decir? El público. Bueno, ¿qué tienes que decir ahí, María? Pues muchas gracias, porque, ¿cómo se llama usted? Yo no me imaginaba que usted me iba a regalar un pantalón, porque usted me estaba preguntando si me gustaban pantalones y yo dije que sí, me encantaba, pero como usted me preguntó si yo tenía y yo dije que no, porque en serio sí no tenía, porque cuando tuve el accidente se me rompió cabalito y aquí, bueno, y ya no me sirvió. Y yo te compré uno también roto. ¿Roto? 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 ¿Pero es la moda, María? Es la moda. Y yo te compré uno roto. Ah, pero aquel estaba más roto, ¿por qué? ¿Qué es eso así? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Lo hubiera sacado y le hubiera dicho esta nueva moda. Ah, ajá. Es solo a mí se me mira. No, no, solo de uno era. Ah, vaya, le hace el otro con tijeras. A mí me regalaron ahí en otro canal, me mandaron un pantalón, pero gente que tenía roto todo esto, así ven, que enseñan las rodillas, pero a mí nada que me lo pongo y aquí no. Y me dice Miguel, ¿y ese tu pantalón es así? Sí, en la moda. ¡Qué bonito! Me dijo así. Y yo me quedé asombrada, pero hay modas. Sí. Y yo me pongo también, para que no me pongo, me pongo de todo un poco, siempre adecuado a no andar también ahí con ensillando un biquito y a todas las cosas y ya, no. Y pues, ensillada de María, te lo ha ganado, el público te pide y me pidió cambio de look de cabello, porque me dicen, es María el pelo, porque es María. Bueno, bueno, ahora pues yo, yo también me voy a hacer, vamos a transformar María, ya vamos paso por paso, me dicen sus cadenitas de oro. Ay, mi tía. Mi tía, sus cadenitas de oro. Mi tía, me gana. Brillan sus. Porque su brilla, a mí yo no brilla. No, 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 no. Esa es la, no, no, no. Estas me las regalaron, sí, sí me las compré a mí, me las regalaron. Porque me preguntaron cómo te llamabas, señores y elza me. Cuando ven, me regalaron primero la L. En estos días me regalaron la E. Ah, ajá. Pues ahí están, está juntas sus cadenitas. Y... Ella está muy guapa. Te falta la S y la A, para que haga Elsa. ¿Por qué no? Dí una vez. Elsa. Juntalas todas. Estarían felices. Lo importante es que estén felices. Entonces, también dice el público ahí que tú. Quieren verte diferente, así. Toda la cosa. ¿Te gustaría? Ah, sí. 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 Bueno, también. Vamos a sumar y a restar. Ahí se me queda diciendo. Se me queda viendo como qué. Es que me dice. Fíjese que a mí sumar y restar me cuesta. Te cuesta. Por eso vamos a aprender juntos. Vaya. Entonces, vamos a hacer eso. Pero me gusta. Y yo, yo la escogí. Pero la talla de ella, pues lo traje así al tanteo, digámoslo así. Y me siento feliz porque sí le quedó. Sí, cabalita le quedó, eh. Sí, cabalita le quedó, eh. Y incluso a mí no me quedó. Y yo dije, no, esta no, esta sí. Me costó, sí, conseguir. Me costó. Sí, porque yo me quedé aquí. Y usted se fue. Y fui y dije, yo voy a ver. Y yo me quedé aquí. Y la verdad es que te agradó. Y contanos ahí algo, María. ¿Qué te sentís? Fíjate que yo cuando tenía 16 años, yo quería un mi pantalón. También como decía, que no tenía pantalón. Y yo decía, ¿qué se siente estar con pantalón? Y yo decía, ¿a qué se siente? Y quería un mi pantalón. Cuando yo me puse un mi primer pantalón, era un condroy que estaban en ese entonces de moda, estaba saliendo. Yo era feliz con mi primer pantalón. Parecía el retrato, lo lavaba, lo volvía. Pero yo era feliz. Siempre que cuando uno le regalamos un pantalón, o pongámele, compra uno, ahí uno se siente feliz con ese. Ya ni si lo quisiera quitar uno, no es que lo hablaba, se lo ponía, se lo ponía, se lo ponía, se lo ponía. Sí. Era felicidad de María. Saludarnos ahí, María, un poco, al canal ahí. Saludarnos ahí. Hablarles ahí, porque ahí te están viendo varias personas. Saluda a familiares, tíos, o a alguien que quieras. No, yo no tengo para. No, pero por si acaso. No, no tengo para, solo aquí están. Aquí me hemos hablado, ¿sí? A ver. ¿Y qué opinan tus papás o tu mamá? Perdón que dijiste que papá no. Sí, papá no tengo. Solo mamá. Solo mamá. Mi mamá, cuando ustedes dijeron, ¿cómo se llama cuando yo le dije? Mamá, yo le voy a decirle, yo le dije abajo. Mamá, está bien, pues, me vas a poder ayudar un poco. Ah, sí, pues, ahí de lo que voy yo. ¿Cómo se llama? Le puedo ayudar un poco, decirme. Vale, vale que me dejó venir. Porque yo nunca he trabajado. ¿Nunca? No. 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 Bueno, eso sea, pues, no he trabajado, pero es que aquí con nosotros, todo así se están volviendo mejor. Y a mí también me cuesta, a mí me cuesta. Tengo una voz que tal vez no hablo fuerte, hablo muy fuerte. Pero, vamos a aprender ahí a cómo, cómo me miramos. Las sandalias se me había olvidado de otras, pero también incluía sandalias. Mira. Ahí está, ¿no? Estamos, estamos, está muy bonita ahí. Minita ahí, ¿qué le tienes que decir a María? ¿Cómo se ve? A mí se mira bonita, bien bonita. Yo le digo a mi tía que ya no va a venir. Que en el camino se la van a robar. No, María, no. No. No, no. No, porque me voy. Para una moto y va corriendo la María, para su casa, gritando. No, imagínate, va a llegar. ¿Quién es esta muchacha? Va a decirle a la mamá. ¿Quién? María va a llegar a transformar. María transforma. María, la del barrio transforma. Vaya, María. Ahí estamos ahí. Minita. Te mando a dar a su maría, hombre. Sin miedo. ¿Por qué me tiene miedo? Yo no le tengo miedo. Yo no como. Estamos trabajando aquí. Entonces ahorita vamos a hacer... ¿Qué comemos? Porque Iván me está dando hambre. Ya está dando hambre. Mi nena está jugando. María está lisa. Después vamos ahí vernos en el siguiente video. Viendo otras cualidades, otras cosas, otros talentos de María. También de mi. Y nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.